Hola, soy Alberitra de Guía Infantil. ¿Cuántas veces tienes que llamar a tu hijo para que se ponga a hacer los deberes? ¿O para que recoja sus juguetes? ¿O para que se levante por la mañana de la cama? Hay veces que la pereza atrapa a nuestros hijos, se vuelven vagos y quieren que seamos nosotros quienes les solucionemos sus propias tareas. Por lo general, niños vagos en la infancia serán adultos vagos y perezosos. Somos nosotros, como padres, quienes tenemos que solucionar esto y poner desde la infancia las pautas del comportamiento futuro de nuestros hijos. Debemos estimularles para que ellos luchen por conseguir sus metas y para que superen los desafíos que supone la vida en la sociedad. ¿Pero cómo podemos estimular a nuestros hijos para evitar que sean vagos y perezosos? Pues bien, en guíainfantil.com hemos consultado a los expertos y ellos nos han aclarado todo tipo de dudas. Por ejemplo, ¿por qué son perecesos los niños? Lo normal es que un niño esté muy activo, tiene mucha energía, no paran en todo el día. Así que cuando están vagos y perezosos es que algo está pasando. Normalmente las causas son la falta de rutinas, la falta de interés, la falta de motivación o la falta de autonomía. Pongámonos pues manos a la obra y consigamos que nuestros hijos no sean ni vagos ni perezosos. Hemos preparado 7 consejos para lograrlo. 1. Les podemos asignar tareas diarias. Estas tareas tienen que ser acordes a su edad y a sus habilidades. Por ejemplo, ellos pueden empezar a hacer su cama, también pueden recoger sus platos después de las comidas o preparar su ropa para el día siguiente. Es posible que no siempre lo hagan bien y que su cama no esté bien estirada, que no hayan vaciado los restos de comida antes de meter el plato a la lavavajillas o que la elección de colores para su ropa sea imposible. Sin embargo, tenemos que tener paciencia y no presionarles, dejarles que sean ellos quienes las hagan y no hacerlas por ellos. Colaborar en las tareas de casa es una estupenda manera de que nuestro hijo no sea un vago. 2. Debemos marcar un tiempo determinado para que realicen esas tareas. No vale que hagan la cama por la noche o que dejen en la cocina el plato para el día siguiente. Las tareas deben de realizarse de forma rutinaria en un tiempo determinado. Pero de todas formas, para que ellos puedan hacerlo, tenemos que enseñarles. No vale que demos por hecho que tienen que hacerlo y punto. Debemos enseñarles cómo hacer esas tareas y cuánto se tardan a hacerlas. 3. La constancia y la rutina. Los niños deben de aprender a hacer sus tareas de forma rutinaria. No vale que la hagan un día sí, dos no, al otro sí. Son sus tareas, tienen que hacerlas ellos. Y si no las hacen, nadie va a venir detrás de ellos a hacerlas. Nosotros no se las vamos a hacer. Es decir, se tendrán que acostar en una cama que no está hecha o tendrán que quitar su plato sucio de la cocina para poder desayunar en uno limpio, aunque nos horrorice, ver la cocina sin recoger. De nuevo, insistimos que la paciencia y la constancia son las claves para que nuestros hijos no se conviertan en unos vagos. 4. El refuerzo positivo. Para educar la voluntad de nuestros hijos, hemos de alabarles. Cuando lo han hecho bien, hemos de reforzar ese buen comportamiento, no dar por sentado que tienen que hacerlo porque sí y punto. O acaso, ¿a nosotros no nos gusta que nos digan lo bien que hemos hecho algo y que nos reconozcan los méritos? Pues ya está, a los niños también. 5. No debemos decir frases negativas a él directamente, ni muchísimo menos delante de otras personas del tipo, pero qué vago es este niño. Lo único que conseguiremos con esto es desmotivar al niño y que además persista en su conducta. Seguirá siendo vago y perezoso porque no hay nada que hacer. 6. Debemos hablar con nuestros hijos y explicarles el por qué deben hacer ciertas cosas. Cuando ellos comprenden por qué tienen que hacer algo y sienten la motivación de hacerlo, se esforzarán en conseguirlo y además se sentirán muy orgullosos. Oye, ¿tú sabes lo importante que es desarrollar una cosa y conseguir y ver que la has hecho por ti mismo? Y eso lo puedes hacer fabricando un día pan en casa, organizando tantas cosas que dices, ¿y cuándo tú preparas un armario? Pero lo hemos hecho nosotros, con nuestras propias manos, ¿cómo te sientes? En todo el proceso. Eso me parece que es. Las cosas no es aquí y ahora. Las cosas son diferidas muchas veces en el tiempo. Y bueno, motivar supone enseñar a aprender. ¿Qué enseñanza más importante nos da el doctor en Psicología Javier Urra? Enseñar es aprender. Pero vayamos ya con el séptimo consejo. Predicar con el ejemplo. ¿Cómo podemos enseñar a nuestros hijos a que no sean vagos y perezosos y a que se esfuercen si a nosotros mismos nos cuesta realizar nuestras tareas? Hay padres que se quejan muchísimo y encima, delante de sus hijos, se quejan de tener que levantarse temprano, de tener que hacer la compra, de tener que ir a trabajar, de hacer sus tareas. Es muy importante que nosotros demos ejemplo a nuestros hijos. Hemos de recordar esto la próxima vez que nos queramos quejar por tener que hacer nuestras propias tareas. Esperamos haberos ayudado a encontrar formas nuevas para poder motivar a vuestros hijos y evitar que sean vagos y perezosos. Encontraréis mucha más información sobre esto en guiainfantil.com. No olvidéis suscribiros al canal y seguirnos en redes sociales. Facebook, Twitter, Pinterest, Google+, Instagram. Un saludo y hasta la próxima.